De todas maneras, el sentido de justicia dice que es coherente, que los aportes que se han realizado y que esos no han beneficiado directamente, es justo que puedan ser devueltos. Bueno, mi posición personal es que no solamente no es viable, no es viable porque no hay una base de datos que indique quién aportó y cuánto aportó, en primer lugar, pero no es viable además porque desde el punto de vista, digamos, principista, FONAVI significa Fondo Nacional de Vivienda. O sea, es algo a que todos contribuimos, Fondo Nacional, para que los que no tienen casa se beneficien de alguna manera como un Fondo Nacional. No es un Fondo Personal de Vivienda. Además era... La AFP sí es un Fondo Personal, ahí uno pone y uno le tiene que devolver. Además, este fondo era un fondo donde en realidad uno no se beneficia directamente, sino tenía la oportunidad de entrar a un sorteo y una vez que salía sorteado, pagar el costo de la vivienda. Obviamente a través de un préstamo personal. Bueno, además, los fondos de FONAVI se orientaron también a la infraestructura de vivienda, por ejemplo, urbanizaciones, casas, etc., al Fondo Mi Vivienda. Entonces, en cierta manera, muchos de los fondos del FONAVI se usaron. Y si algo se usó, ya no corresponde de devolución. Por eso, esa parte también es identificable y en realidad son cosas que no están muy claras. Pero, por otro lado, ¿usted cree que tiene la idea de que en este caso sí se va a producir el sí? No, el temor existe de que se produzca el sí por desconocimiento, porque la gente, los jóvenes que son así, por exceso, la gran mayoría que van a votar el 3 de octubre, simplemente pasen de lado esa parte de la pregunta del referéndum FONAVI y no lo consideren. Entonces, se considera un voto en blanco. Y de esa manera, si actúan así los jóvenes, entonces el pequeño grupo de FONAVIistas va a poner su voto por el sí y va a ganar el sí por mayoría. Ahora, por otro lado, ¿el Estado debe estar también organizado de manera que no puede decirnos después de muchos años que no sabe dónde está la información, que no sabe dónde está la base de datos para saber qué se ha hecho con los fondos que se han hecho? Hay otras cosas adicionales. A ustedes nos parece que nos olvidamos, los que hemos vivido esas épocas, nos debemos acordar de que en 1980, que comienza el FONAVI, había una moneda que se llamaba Sol. Unos años después, no sé si se acuerdan del Inti. Claro, sí. Y luego se cambió al nuevo Sol. Entonces, imagínense si vamos a tener, cómo vamos a hacer la conversión de soles a Intis y de Intis a nuevos soles, tomando en cuenta la increíble inflación de esa época. Recordemos que las tasas de interés legales eran muy por debajo de la inflación. Al final de cuentas, vamos a sacar la cuenta, si alguien la contribuió, le vamos a sacar unos cuantos monedas y se la vamos a dar. Dos soles de devolución. Ahí está su devolución. Eso es lo que aportó al tipo de cambio actual, ¿no? A la moneda actual. Así es. Bien, amigos, estamos con el profesor Jorge Sorría. Regresamos en un momento. Bien, este es el reportaje que has hecho, José Luis. Realmente te felicito. Qué interesante. Amigos, en el evento, en el Seminario Internacional de Centrum, el quinto, Retos para la Gerencia en Latinoamérica. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y quisiéramos que redondees un poco estos comentarios sobre el FONAVI, que son realmente interesantísimos, José Luis. Ya está bien. No se vayan. Estamos con el ingeniero José Luis Amado. Regresamos en breve para seguir hablando de lo que se dijo en este evento en relación al FONAVI y después en otros temas más. Regresamos. 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 Regresamos.